Si bien ya pasó lo más complejo del sismo registrado este martes en la Ciudad de México y en entidades como el Estado de México, Morelos, Puebla y Guerrero, se recomienda tomar algunas medidas de seguridad. Entre ellas, revisar el estado de la construcción de tu casa, instalaciones de luz, agua y gas, así como el estado del mobiliario. Se recomienda atornillar o sujetar los muebles que puedan llegar a caerse, cerciorarte que tu casa ofrezca la máxima seguridad y revisar los posibles riesgos que puedan presentarse en los alrededores. Diseñar una ruta de desalojo y salidas más cercanas y seguras. Es necesario detectar lugares de alto riesgo y ya alejarse de ellos. Almacenar de manera segura líquidos de alto riesgo que puedan provocar un incendio. Tener a la mano actas de nacimiento y matrimonio, títulos profesionales, facturas de bienes, escrituras, pólizas de seguro e identificaciones. Elaborar un directorio de instituciones de seguridad social, bomberos, seguridad pública y protección civil. Tener a la mano un botiquín, lámparas de mano y radio portátil. Y alimentos enlatados en caso de emergencia. Si detectas algún daño en tu hogar, reportarlo a las autoridades de protección civil.